Bueno, viste, lo primero, enhorabuena por la clasificación, sensaciones después del empate, bueno, que al final ha sido un empate, pero bueno, ha valido una clasificación para seguir cerrando. Sí, del último partido, el partido que más contento me he ido, porque creo que el fútbol la primera parte no ha sido justo con nosotros, por ocasiones, como he tenido ocasiones bastante para habernos adelantado, y las poquitas que han tenido ellos, casi ninguna, han tenido una antes de descanso de un saque de portería, y bueno, se la queda a Abraham, que es el máximo goleador, uno de los más simuladores de la categoría, y por eso, y la ha tenido, la ha metido. Pero cuando he llegado aquí al descanso, y le he dicho, esta semana he hablado mucho, ¿no?, de no relajarnos a nadie, pero yo hoy, si no hubiéramos pasado la eliminatoria yo a mi equipo, y no le puedo decir nada. ¿Estaremos mejor con balón o peor? El equipo ha hecho una primera parte muy buena, en el 2-5 habíamos tenido dos ocasiones claras, y creo que el portero ha sacado ocasiones, situaciones muy buenas. Y cuando ha entrado a dar la charla en el descanso, sabía que en sus ojos iban a dar la situación, la huerta de situación, porque han hecho una piña, porque saben todo el trabajo que tenemos, y que hoy no se acababa esto, que el play-off no se acababa hoy, o el año no se acababa hoy. Y contento, no ha venido bien el empatar rápido, y después por sufriendo, lo que se sufre mucho más de entrenador, pero es normal, y nada, darle la enhorabuena al Pozo Blanco, que nos ha hecho una eliminatoria muy difícil, hasta todo el año tercero, hasta muchas veces se hablaba de que se podía haber quedado hasta segundo, hasta primero, y nos han hecho un partido, una eliminatoria muy difícil, y di vuelta, dos guerras brutales, y contento porque mi equipo ha sabido sacarlo, y estoy muy orgulloso del trabajo que han hecho todos, hemos acabado con Jaime, con Chávez, con Beto, y han salido, que no es fácil salir en esos pocos minutos, y han competido muy bien, y la verdad que me voy contento hoy, hacía varios partidos que no me iba contento porque hoy el equipo para mí ha hecho todo lo posible para ganar el partido. El golpe que recibí ahí... David, dicen muchas veces que tienes una plantilla joven, no sé si hoy ha pasado una prueba de madurez el equipo. Sí, pero ya habíamos varias, varias, en Gerena, hemos de 0-1 y aguantamos, en Ceuta y aguantamos, el equipo ha madurado bastante, hasta con la juventud hemos madurado. Es verdad que bueno, yo nunca me he quejado, la baja de Martínez nos hace daño, hoy no está Carri, que igual para nosotros es muy importante, pero nunca hemos quejado, y ponemos a los que creemos que son los mejores para el partido, estoy muy contento con el trabajo de Chey, ha tenido casi tres ocasiones claras para haber marcado antes, y con Martínez estamos metiendo a Durán ahí, una posibilidad que teníamos, y bueno, pero me voy contento porque el equipo han hecho una piña ahí, si es que todo el mundo lo ve, es fácil, y hoy, si no hubiera pasado, yo a mi equipo hoy no puedo decir, no hemos relajado, no podría decirlo, sería, no lo veo, después va el partido y es cosa que hay que mejorar, solamente sí que le diría que, que le den más importancia a las situaciones o ocasiones que tenemos de gol, que por lo menos, yo sé que por dentro le da mucho coraje, o sienten el no, el no mete esas ocasiones que tenemos, pero que visualmente hay que darle mucha importancia, hay situaciones de hoy que podemos habernos adelantado mucho antes, y al final el fútbol te mete en un, es una complicación, y por suerte, y por trabajo, y por ganas, y por grupo, vamos a sacar todo adelante. David, el golpe que recibíais, el Jarro de Agua Fría, el gol, en el último segundo del descuento, el Pozo Blanco, luego habéis sabido devolverle bien la moneda al minuto y medio, ahí se nivelaba con el 1-1, y luego habéis sabido saber bien el terreno, pero realmente el Pozo Blanco, ocasiones de peligro, peligro, tampoco lo ha creado, habéis sabido nadar y guardar muy bien la ropa. Sí, y creo que antes del gol de Abraham, que es duro, duro, bueno, ha metido el gol y ha pita el descanso, y hemos salido bien en la segunda parte, pero es que en la primera parte creo la sensación que teníamos todos es que hemos hecho mucho mérito para habernos adelantado, habernos un resultado más favorable, que era nuestra idea adelantarnos hoy, porque si hubiera metido el 1-0, creo que el Pozo Blanco hubiera hecho otro partido, pero el Pozo Blanco no ha hecho dos finales, no ha hecho una guerra en la ida y la vuelta, han hecho una eliminatoria estupenda, hay que felicitarlo, y no es fácil, y estoy muy contento porque los jugadores han sacado mucha fuerza, mucho corazón para sacar esto adelante y bueno, para ser la siguiente eliminatoria. Yo quería preguntarte si en algún momento viste perdida la eliminatoria, teniendo en cuenta que se os habían escapado oportunidades de gol, y que el Pozo Blanco es la segunda ha apretado, no sé si tú has metido el equipo atrás, o es que el Pozo Blanco o hay que el Tron va a buscar el gol que le dieron. Lo he dicho en ningún momento, al revés, cuando llegó al descanso, estaba pensando a ver qué charla le doy para motivar a los jugadores, y cuando lo miro a los ojos, fue hablar poquito, señores, sabemos que estamos acá adelante, lo vais a sacar adelante y estará en vuestras manos, y así, y así, así, el Pozo Blanco por normal, al final todos los cambios eran ofensivos, han acabado con 8 o 9 jugadores o 7 jugadores ofensivamente, es normal que te encierres, en alguna contra pudimos haberle hecho daño y haber metido el 2-1, no ha podido ser y es normal que sufra hasta el final, pero creo que no ha tenido ocasiones claras en la segunda parte tampoco, y muchos centros laterales como allí en Pozo Blanco, pero muy pocos remates y no han podido meter ese 1-2, pero bueno, yo estaba confiado que lo íbamos a sacar adelante, y así ha sido. Viste, el seguimiento que le hemos hecho este año al equipo ha sido, habéis sido muy regulares, yo ya no hablando tanto de este partido, sino de Chay, por ejemplo, de ese futbolista tan castigado a lo largo de la temporada por la afición, y que hoy, fíjate como se ha ido, se ha ido con un aplauso unánime de todo, y yo decía que los dos equipos que llegaban más en forma este final de temporada, era tu equipo y el Ceuta B, y ahí está la final, ¿qué esperas de ellos? Bueno, está la semifinal, pero sí, la final de nuestro grupo. Yo, sensación de que nadie quería mojar Ceuta B, al final, una plantilla muy equilibrada, de jóvenes y menos jóvenes, pero a lo mejor no tienen esa presión que teníamos Lucena, que teníamos nosotros, como de favorito un poco en los play-offs, y eso sí que es difícil jugar con eso, y entonces yo creo que ellos juegan, no con diversión, pero no tienen esa presión que tenemos los demás, y mira, no sé cuánto ha quedado, pero me han dicho que ha pasado la eliminatoria, y ya está, nos enfrentamos a un buen equipo, vamos a descansar, y a partir del martes de mañana, pues a preparar el partido de ida, primero un Ceuta, esperemos, espero que muchos aficionados vengan, vengan y vengan allí a apoyarnos, y después la vuelta, otros 180 minutos en un partido muy difícil, creo que el rival que nadie queríamos, por lo que te decía, porque no tienen esa presión, no tienen esa, alrededor de pasar la eliminatoria, y esos equipos son jodidos, son jodidos, son difíciles porque juegan sin presión, y más chicos jóvenes, con mucha calidad, y va a ser muy dura, va a ser muy dura. Te quería preguntar por Ilia, le ha hecho tres goles el Pozo Blanco en tres semanas, ¿tú le pides algo más a este futbolista, o por lo que está dando esta competencia? A Ilia mucho, creo que, a mí Ilia hoy me ha faltado mucho de Ilia, ha marcado gol, perfecto, y además un gol, o una jugada que nosotros trabajamos mucho, pero Ilia en primera parte ha tenido casi uno con dos contra el portero, y no ha tomado buena decisión, después ha tenido la segunda parte, un balón solo que tenía a Pablo al lado, y no se le ha dado, pues regaté hasta el final, hasta la última línea, un trabajo que cuando vino Ilia lo hacía mucho, y le hemos enseñado o demostrado que muchas veces hay que meterla ante el área, no hace falta llegar hasta la línea de cal, pero bueno, nos estamos contentos con Ilia, ahí están los minutos, y ya está, ha mejorado mucho, un chico quiere aprender, es normal que cometa errores porque es joven, pero hoy sí que creo que si Ilia hubiera estado más acertado, el resultado hubiera sido más favorable. Hay que decir que marcó aquí en casa el último partido de Liga, marcó en Pozo Blanco y marca hoy. Lógicamente es importante para nosotros estar los minutos y lo hemos cambiado porque ha pedido el cambio, pero que a Ilia le exigimos mucho más la toma de decisión, porque creo que el día que ese chico tome la decisión es mucho mejor, va a ser un jugador importante en el fútbol. ¿Cómo se sabe también de tres semanas seguidas preparando el partido con el mismo rival? No sé si es un poco el día de la marmota y mentalmente ha cansado porque la situación desde luego ha sido muy habitual, que se mueve tres semanas seguidas contra el mismo rival. Sí, cansa, cansa, desde el Pozo Blanco estará cansa de nosotros, nosotros de ellos nos conocemos muy bien, y se ha dado así y hemos intentado trabajar. Estoy contento por haber pasado, pero sí que es verdad que ya teníamos ganas de cambiar de escenario y bueno, ahora empezar a estudiar 6 veces, estudiar todo y ahí cuando jugamos, preparar el partido y preparar la eliminatoria va a ser muy muy dura porque creo que es el rival que nadie quería en estos play-offs. En este, CT creo que ha terminado con molestias, Alberto Durán también, Álvaro no lo tiene, Cari no sabemos qué es lo que tiene, si va a llegar o no para el primer partido en el centro. O sea, te empiezan a acumular también el desgaste físico de una temporada tan larga, ¿no? Sí, al final es larga, te meten en play-offs, muchos equipos también tienen jugadores cansados con molestias, nosotros estamos perdiendo jugadores importantes, pero es lo que hay, es lo que hay, intentamos cuidarlo entre semana, entre algodones, que arriba un 99,9% llegara a Ceuta, hasta hoy a mejor podía haber jugado, pero bueno, teníamos la molestia ahí, nos queríamos que fuese a más y hemos decidido al final, última hora, que no se hubiese ni convocado. Así que nada, es normal, esta fecha ya, empezamos el 24 de julio, ha sido muy exigente todo, mucha presión, mucha tensión y nada, esperemos recuperar esta semana bien para llegar a Ceuta lo máximo que podamos y de las mejores condiciones.